La situación de las salas cerradas. Es correcto, ahí empezó su carrera como coach en la NFL de Freddy Kitchens. Vienen cuatro por Glennon, estoico se para, le pegan y el pase que es interceptado. Otra vez Jordan Lewis se queda con el balón y los Cowboys están tocando la puerta en zona roja de Nueva York. Vamos a ver el trabajo que hace de Marcus Lawrence, la línea defensiva, viene el impacto, cómo cruza esa línea y había cuatro jugadores alrededor del balón y Jordan Lewis se queda con el balón y otra vez la defensiva dejando en gran posición de campo a esta ofensiva de los vaqueros. Se mantiene en escopeta Prescott, jugada de atracción a correr el balón con ese que el Elliot se lanza para el touchdown. Ya teníamos tiempo de no ver esto en la organización de la estrella solitaria con ese que el Elliot llegando a la tierra prometida para lograr. Seis por cero, touchdown es presentado por ganador premium en la familia ganador NFL, todos los empaques tienen premio. Y la trampa corta de Zach Martin a trasito de su centro y cómo cuando viene bajando el linebacker lo desaparece, le abre el hueco y la línea y la jugada de anotación por ti. Apenas el segundo touchdown terrestre de Zekieleleon como visitante y este punto extra que va desviado. Dalas no le puede poner la cereza al pastel. Por esos tremendos muslos que tiene el egresado de State College en Penn State, otra vez va por tierra. Corriendo detrás del centro Billy Price y de su guardia derecho Willi Hernández, que Emilio no ha tenido buenas calificaciones. Willi Hernández arrancó 49 partidos colegiales con UTEP. Y ahora de ese mismo costado derecho vuelven a correr el balón con Saquon Barkley. Está en el centro del terreno de juego. Esta defensa de Dalas llegó como la tercera mejor de la NFL en rating y los Giants dicen vamos a correrles el balón y lo sigue vacunando por la vía terrestre y así obteniendo ahora. Y este ha sido un problema para Dalas en cuanto a jugadas grandes por tierra y por aire. La tercera y uno y dudo muchísimo que vayan a correr el balón. Los Cowboys ponen ocho hombres en la caja y aquí viene el play action Mike Lennon. Mala idea sacó a Barkley a una mano. Se queda con el balón y convierte el primero y diez. Pues soledad. Eso le permite a Glennon comprar tiempo y después el control del balón de Barkley increíble. Yo no sé cómo se la quedó. Se le pegaron en los guantes. Apenas 16 Toshanda, tercera menor cifra de la NFL. Flota su pase Glennon. Pero se queda adentro. Buscaba a Kerry Galladay. De Anthony Brown. Así que lo agarra en el lado ciego y hubo sido una interferencia de paso. Escocia para poner los primeros puntos de los Giants en el partido y lo hace efectivo. Vamos con el kickoff y veremos si Corey Clement se anima para ir más allá de la yarda 25. Ahí está rebasándola. Sale del campo en la yarda 34, casi la 35 y Dakota Prescott celebrado en el Texas Stadium. Ganaron luego el Super Bowl. De Irving, Texas. Van por la vía terrestre. Con Tony Pollard que dobla la esquina y llega hasta la yarda 45. Número 55 de Nueva York. Primero y 10. El play action. Carter que no llega. El pase al centro del campo y es completo. Vaya recepción. Otra vez Michael Gallo. Ha empezado a brillar Michael Gallo. Lesionado temprano en el año. Desde la 22. Fresco con tiempo que se va acabando. Toma la puerta de emergencia. Lanza y pasa la banda. Y otra vez se encuentra al egresado de Oklahoma para la recepción. Y además la concentración. Cómo se voltea a Sidney Land para evitar que vaya hacia la banda y mantenerse dentro. Pone Bunch del lado derecho de la formación. Una ala cerrada. Van a correr otra vez con el ovoide. Y Elliot se estira tratando de alcanzar la yarda 7. Veremos si puede facturar el pateador de los cabos. Ya falló un punto extra. Este es más corto. Y lo pone por el medio. Sacan 3. De Dalton Schultz para cerrar el espacio. Segunda y 10. Prescott va al aire y va corto y va con Dalton Schultz. Pero ahí tiene a Tate Crowder. A la NFL. James Ratberry como esquinero afuera encima de Amari Cooper. Le da un colchoncito. Va por el costado derecho de la formación. Y consigue la marca de la primera oportunidad y 10. Ya no verá actividad Luke Hopkins en temporada regular. Le pone en peso con doble fullback a la jugada. Y en la entrega van a obtener 3, 4, 5 y contando. Los Cowboys por la vía terrestre. A la línea defensiva. Casi 7 yardas por la vía terrestre. Es segunda y 3 y van por fuera. Y Pollard doblando la esquina. Ya está en territorio neoyorquino. 25 por tierra. Fervite el 125. Fueron 5 con Cooper. Y ahora al centro del campo cortándose en esa trayectoria de Slant. Y 10. El balón en la yarda 30. Menos de 3 minutos le restan al primer cuarto. Y ahí está la jugada de atracción. Y Tony Pollard va a poner el balón en la yarda 17 de Nueva York. Anotan el 78% de visita. Apenas el 33%. Y aquí los van a expulsar de la zona roja. ¡Vaya manera de atropellar! El tackle va con el hombre de adentro. Sobra un hombre. No se percata Doug Prescott de la protección. Y rápidamente la defensiva. Mucho viento en East Rutherford, Nueva Jersey. Pero eso no le importa la pierna a Sirline. El intento de ganar yardas después de la recepción. Ahí estaba Ugly. Y el balón suelto. Y termina cayendo en manos precisamente del hombre que hace un momento Carlos Watkins. Veíamos aunque Watkins lo suelta y ahora lo pelea con los jugadores de los Giants donde está Nate Solder. Es Andrew Thomas el hombre que viene de atrás para recuperar ese balón. Están discutiendo. De Marcus Lawrence ya se iba a la banda celebrando. Pero hay que ver la rodilla si no se lo botan antes. Haciendo un Darius Leonard de Marcus Lawrence. Viene para atacar el centro del campo con dos tiempos fuera y 30 segundos. El balón en la yarda 40. Va al aire. Prescott, el pase. Ahí encuentra Dalton Schultz. Tiene la marca de la primera oportunidad de aquí. Prescott se queda en la formación escopeta. Tres por uno. Elliot a proteger porque viene el disparo. El pase de Prescott es completo con Dalton Schultz. Quien busca la banda y la consigue. Arrastrando aquí a un Croson. Ya en zona roja de la defensiva neoyorquina. Elliot va a salir por pase. Voltea a verlo. Manda mejor el balón para Dalton Schultz. Quien tiene el primer gol. Y ahora sí. Desde 1973 a 1980. El gol de campo. Cerca de que se lo taparan. Pero va a ser bueno. Ya sin tiempo en el cronómetro. Los Cowboys se van al vestidor. Llegando a ser pro-ball de la NFL de la temporada pasada. Ivan Ingram. Tercer y cuatro. Los Cowboys vienen en el disparo. Solito está ahí. Recorriendo el centro del terreno. Ivan Ingram. Jugará en el coreback stick. Prefieren picharla. Y va por fuera. Aprovechando el bloqueo de su compañero. Y de apunta. Buker está desatado. Con el manotazo. Acuesta a Casey. Y va a volar un pañuelo. Señalando una infracción en la jugada. Te enoja más el hambre que este pañuelo. Come tú el Snickers. Y taclea tu hambre. Snickers. El chocó. Elegido defensivo del año en la Mountain West Conference. Pone a los Giants ya en la yarda 20. Pero aquí vuela otro pañuelo. Con serie 20. Yarda 30. Grave atracción. Y ya vamos que Buker consigue recuperar poco terreno. Y no lo haces. No atacas a las defensivas. El intento de gol de campo de 42 yardas. Que es efectivo. En la cuarta oportunidad. Veramos si la consigue. El coreback digno va a llegar. Mike Lennon inclusive queda detrás de la línea de golpeo. Aunque donde está el oficial. El pase. Sidilan. Y enfrenta dos o tres. Y se quita. A los dos hombres de perímetro de Nueva York. Diferentes receptores en la NFL. Y ahí trabaja Sidilan. Primer 10. El pase con Jeremy Sprinkle. Está. Consiguiendo el primer gol. Dentro de esa yarda 3. Paquete Jumbo. Sale por pase. Es enviado a la zona de anotación. Con Dalton Schultz. El touchdown. Tenía en corto. Y me parecía que iba a ir con Conor McGovern. El touchdown es presentado por ganador premium. En la familia ganador NFL. Todos los empaques. Tienen premio. Al final logra vencer la cobertura. Pero no era la primera opción. Vence a Logan Ryan. Ahí en la trayectoria. Hacia adentro. Cruzó McGovern. Sin embargo había un... La que llevan a los jugadores a sufrir estas lesiones irreversibles en muchos casos. Glennon ahora sí. Marca de larga distancia. Pero manda el balón. Al uniforme equivocado. Lo hemos mencionado una y otra vez. Y Malik Bunker tiene su primer pase interceptado. Vistiendo el uniforme. Otro error. Lleva dos en el juego. Uno sí. Y corta hacia afuera. Segunda y diez. Glennon. Sale de la copa de protección. Flota su pase. Y ahí va otro regalo prenavideño. Aunque Trevón Dixi se... No. El oficial marca pase incompleto. Cómo extiende las manos sobre el balón. Pero puso a competir a Golladay. Pero el balón no llegó en ningún momento de Glennon. Era la intercepción más fácil de la de Chargers. Al final le dieron el balón a Glennon. El hombre que ganó el Rose Bowl en contra de Oklahoma. Lanza su pase con Darius Slayton. Aquel partido fue en doble tiempo extra. Recuerdan esa victoria 54. Dos por dos. Aunque movimiento se pone Sterling Shepard. Los Cowboys hacen un ajuste en su cobertura. La presión que le llega. Pero la elude. Cómo se quita de encima el golpe de Terrell Bosham. Aunque termina siendo capturado. Y hay una pérdida de yarda. Tres por uno. Sale también Barkley por pase. Completo el balazo con Sterling Shepard. Que se lleva un duro golpe desde el perímetro. Pero logra. Ya fallados los últimos dos pases que ha lanzado Jake Fromm. Este fue perfecto. En la yarda 50 vienen cuatro por Jake Fromm. El pase flotadito buscando la banda. Y vaya recepción. Cómo se le cruza por enfrente a Anthony Brown. Kenny Godaday. Para capturar el balón y poner a Nueva York. A pesar de que Anthony Brown sostiene el brazo derecho de Godaday. Pues localiza el balón en el receptor. Y se anticipa perfectamente. Vemos ahí cómo utiliza muy bien el cuerpo para proteger el ovoide. Gran recepción de Godaday. La presión sobre él. Y no alcanza a voltear Faro Cooper cuando el balón le pasa zumbando por un oído. Incompleto y Dallas. Consumando así la victoria. Mike McCarty pone su marca ahora en 16 ganados. 14 perdidos como head coach de los Cowboys de Dallas. Y logran el triunfo. Noveno consecutivo para Doug Prescott. En contra de los hombres G. Conozcamos al jugador estrella del partido.